Doña Pura me ha dejado su sombrero. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué te parece el traje de doncella que me ha dejado la chica de Doña Victoria? Doña María Manuela. Doña Manolita. Doña Manuela. Venga, rapidito, que hay que servir. Sí, señora. Qué linda está usted, señora. Enriqueta, no se sirve por la derecha. Lo siento. Se sirve por la izquierda y se recoge el servicio por la derecha. Nunca más se me olvidará jamás. La tetera. ¡Es chocolate! Enriqueta, la tetera no debe de chocar nunca con la taza. ¡Jamás! No sé lo que me pasa hoy, señor. Pues te pasa lo que os pasa a todas. Que no ponéis interés. Tenía que ser hoy, precisamente hoy, que viene lo mejor de cada casa a merendar a la mía. Ay, no sé dónde vamos a llegar. Lo único que le interesa el servicio es divertirse. Lo siento de nuevo. Nunca más volveré a fallarle. Yo llamaría a Manuela. Eso espero. Marcos. Cómo se nota que tenías novio, que te escribías con él, ¿eh? ¿Qué has escondido hoy? Nada, padre. ¿Qué va a ser? Le pregunto a Elisa, que últimamente está un poquito tonta. Padre, que no es nada. A ver. Ay, déjame de tratarnos como unas niñas, por favor. Os trato como lo que sois. ¿O cómo le llamas tú a eso de ir por ahí dándotelas de amiga de un detenido? Dame ese papel. Mira que si me enfado va a ser peor. ¿Pero cómo le escribes una carta a Marcos? ¿Pero estás loca o qué? ¿Lo ves? ¿Pero queréis que os implique la policía? Es que las pierde el romanticismo. No a ellas, sino a las mujeres en general. ¿Veis cómo no es que yo sea un ogro? ¿Ya habéis oído a Ernesto? Cualquier persona sensata piensa igual que vuestro padre. Es que... ¿Pero quién te has creído para romper? ¿Es mi carta? Está en blanco. Anda, hice al cuarto a escribirla. Que vuestro padre no sabe de juegos de manos. Gracias. A mí no me gusta nada salir a la calle, pero... ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? No me queda más remedio si quiero echarle un ojo a la sirvienta. ¿Es aquella? Sí. Me trae por la calle de la amargura. Fíjese usted que me ha estropeado el horno. Y he tenido que arrendar una cocina por horas en ese establecimiento. Para poder preparar los bocadillos. ¡Uy! Los excelentes bocadillos de tortilla que tanto le gustan. ¿La onda ya no lo sé? Fíjese usted que apuro. Y encima la sirvienta se retrasaba. Si es que no hay una buena... ¿Yo? En cuanto encuentre una más joven y más disciplinada, a esa... A esa la pongo de patitas en la calle como que me llamo Doña Manuela. Venga, inútil. Date prisa. Más joven, sí. Pero disciplinada... Ya no sabe nadie lo que es disciplina. Y eso que Franco intenta inculcárnosla cada día. Uy, sí, sí, sí. Que si quieres arroz, Catalina. Venga, hacia casa. Madame. Ch, 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 ch. Y los cubiertos a la derecha. De-de-cha. Por supuesto, señora de Gómez. No sabe la pobre qué mano echarse. Pero se nota que sabes manejártelas con el servicio. A la fuerza, Orkhan. ¿Nos vamos hacia casa, señoras? A eso hemos venido, ¿no? Creo que sería mejor que llevaras a esos dos deportistas a otra mesa más apartada. Y si no quieren, inténtalo que Doña Paloma no se cruce con ellos. Bueno, gracias. Señores, ¿no estarían más a gusto en una mesa sentados? Nosotros siempre estamos a gusto, pero si te empeñas... Por favor, síganos. Oye, tú no dejes de bailar con nuestra amiga. ¿Estás hablando con un abogado? Sí, todavía no se lo he dicho a nadie, pero he contratado los servicios de uno. Eres muy generoso, Ernesto. Es lo mínimo que puedo hacer por Marcos. Ahora, habrá que esperar a que pase a disposición judicial. Le sacarás de la cárcel. ¿Verdad? Bueno, lo más importante es sacarle de la Dirección General de Seguridad. Las cárceles son un balneario al lado de aquello. Haz un favor, ¿podrías invitar a tu jefa que se siente con nosotros? Doña Paloma nunca alterna con clientes. No te he pedido un análisis de las probabilidades. Te he pedido que le pidas que venga. ¿Crees que serás capaz de hacerlo sin equivocarte? Sí, señor. Enseguida. He intentado disuadirles, pero como siempre. Quieren que me siente con ellos. Así es. No te preocupes, Santiago. Muchas gracias por acceder a nuestro ruido, señora. Aquí tenemos normas, pero no son litúrgicas. Se les ve muy alegres. Siéntese, por favor. Y sí, estamos muy, pero que muy alegres. Venimos de la despedida de solteros de don Amador de Suánces. Qué interesante. Divertida por lo que veo y lárraga, ¿no? Más que divertida. ¡Gloriosa! Sabía yo. Una fiesta que se recordará siempre. Cuenten, cuenten. Se ve que lo están deseando. La verdad. ¿Puedo hablar un momento con usted? Es urgente. Se trata de algo personal. Podría hablar en privado. Estoy con estos clientes, Ramiro. Sé que le parecerá chocante, pero después me agradecerá que la haya interrumpido. Hace el favor de irte al piano ahora mismo y tocar. Tenemos toda la noche para reunirnos. ¿Dónde habíamos dejado lo de la fiesta? Cuéntenmelo todo. ¿Todo? ¿Todo? Todo, todo, todo. Lo incontable, lo incontable, todo. Deberías avergonzarte. Pero, Pelayo, ¿por qué? Si esto es una broma para una función que les estamos haciendo a las niñas. Pero si ya le habéis hecho la función. ¿O te parece poca función? Menuda función. Que tiene más mentiras que el conde de Montecristo. ¿Pero usted qué pasa? ¿Que no quiere a sus nietas? ¿Pero cómo no voy a querer yo a mis nietas si soy su abuelo? Lo que pasa es que tú les estás metiendo en la cabeza unas ideas que, lejos de aclararle nada, las van a confundir. Digaos tú que sí, padre. Ah, y otra cosa. Tanto mi costilla como yo no vamos a seguir trabajando en esta farsa. Usted no ha trabajado nada. Pues claro que no. Pero tú te deberías de dar cuenta de que perteneces a la clase obrera. Perdone, pero mi padre era alcalde. De la ceda. Que eran los peores. Unos de estripaterrones que tenían menos luces que un caballo de madera. Oye, padre, menudo discurso. Parece usted castelar. Manolita, mujer, no me mires así. Que tiene razón. No hay nada malo en venir del pueblo y ser obrera. ¿Hay algo de malo en trabajar en un bar que por otra parte va a ser el pagano de la matrícula del colegio de tu hija? Porque no te confundas, Manolita. Puede que te dejen entrar, pero las monjas no le regalan la matrícula ni a Cristo bendito. ¡Manuela! ¿Es cierto lo que escuchan mis oídos? Pero ¿y usted quién es? Pues claro que es cierto lo que escuchan sus oídos. Porque nosotros no nos andamos con mandangas. Perdone, pero no estoy hablando con usted. Manuela, ¿trabajas aquí? ¿En este tugurio? Sí, trabaja en este tugurio, que por otra parte tiene puerta. Así que le agradecería, señora, que se marchara, la cerrara por fuera y no volviera más por aquí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Es cierto? Bueno, pues olvídate de que las niñas entran en el colegio. Allí no entra cualquiera. Nosotros tampoco nos mezclamos con cualquiera pa' que no se corte la leche. Free drinking y mulatas. Resultado, baño multitudinario en la piscina. Con el frío de Guadarrama. ¿Frío? ¿Quién dijo frío? Y si alguien lo dijo, nadie lo notó. Igual que no notamos que no teníamos traje de baño. En resumen, un acontecimiento. Vamos, yo no veía algo así desde antes de la jefa. Y eso que ahora el dinero da para más, ¿eh? Bueno, pues el tal señor de Suárez lo que parece es que tiene mucha cara dura, ¿no? También, esperemos que no la pierda ahora que se casa. Aunque pensándolo bien, se casa con quien se casa para hacer lo que le dé la real gana. Que es flirtear con medio Madrid. Aunque dicen que no es para tanto. Que había encontrado a una mujer que le tiraba de verdad. No, ¿un hombre como él? ¿Tan castigador? Una mujer mayor o algo así. Que aparte de pagarle los caprichos, no podía vivir sin sus abrazos. Claro. Pero a la hora de elegir entre la novia y ella, ¿no? Se quedó con el patrimonio bien asegurado. El muy tunante. Estuvo yo qué sé cuántos meses compartiéndola. Vamos, con las dos. ¿Muchas meses? Pues todos los que estuvo con esa otra mujer. Porque con Clarisa es su novia... Qué sé yo. Por lo menos desde que estudiaba en la facultad. Que a pesar de las distancias sociales y de otro tipo que nos separan, he pensado que alguien que pone tanto amor en la cocina no puede ser mala gente. Y eso que no ha probado usted todavía el condumio que le pongo al cocido madrileño. Y he decidido recomendar a las monjitas para que reserven un par de plazas o tres para otro tipo de gente. Aunque no sean de nuestra clase. De esta forma usted podría seguir asistiendo a las reuniones, por supuesto a su nivel. Y nosotras disfrutaríamos de sus estupendas vituallas. Pues mire señora, es que no eran vituallas. Primero fueron bocadillos y luego canapés. Mire señora, si lo que acaba usted de decirnos es una muestra de cómo educan a las niñas en el colegio ese, desde este mismo momento prefiero mil veces llevar a mis hijas a un colegio público, donde por lo menos no se convertirán en emperifolladas, cursis y falsas. Mi muy esperado Marcos, cuando volvamos a vernos podré decirte lo mucho que no te dije en tu guardilla. Y escucharé lo mucho que tú no me dijiste. Lo sé porque he aprendido a leer en tus ojos. Pero te adelanto que siempre te querré y siempre seré solo para ti. Tengo ganas de que volvamos a vernos. Me duele tanto tenerte lejos que a veces pienso en gritar viva la república y que me metan contigo. Incluso separados, pero para estar bajo el mismo techo que tú. Siempre. Siempre tuya. Elisa. Tenía que haber insistido más en que me dejaran ir con ella. Si le temblaban las piernas, padre. Todo un poco nervioso, sí. Como un flan. No valgo para nada, ¿verdad? No exagere. Usted no vale para estar en los hospitales, nada más. Le pasa a muchísima gente. Le he fallado en los peores momentos, hija. Ni son los peores momentos ni le ha fallado a usted. Somos una familia, ¿no? Bueno. Pues ahora le toca a Elisa apechugar y pasar el peor rato con madre. A nosotros nos toca esperar, que no es poco. Ven aquí. Vamos, vamos. Hay que sobreponerse. Sobre todo que el enfermo no les vea tan alicaídos. ¿Sabemos algo ya, doctor Casas? La vamos a traer dentro de un rato. Todavía no hemos terminado todas las pruebas. Son muchas y muy complicadas. Pero, ¿cómo está ella? No les voy a mentir. Su estado es grave. Pero no desesperado. Ya veremos lo que dicen los resultados, aunque no soy en absoluto fatalista. ¿Podemos tener esperanzas? Curarla no la vamos a curar. Pero vamos a hacer todo lo posible porque viva más tiempo y con menos dolores. Gracias, doctor. Bueno, ¿ya ve que bien padre? Yo lo único que veo son buenas palabras, hija. Pero que tu madre no tiene solución. Bueno, vamos a ver. Que está muy enferma y que no se va a curar, ya lo sabíamos. Pero ya vio usted. Va a vivir más tiempo. Sí. Si eso le llamas tú vivir. Ay, venga padre, no se desanime. También va a vivir mejor. Ya. Has oído que ha dicho muchas pruebas, ¿no? Le harán las pruebas que sean necesarias. ¿Y quién va a pagar eso? Ernesto dijo que se hacía cargo de todo. Ernesto se hacía cargo del hospital. Se trataba de conseguir una cama y la ha conseguido. Pero estas pruebas son extra, hija. Y no creo que el hombre pueda hacerse cargo de ellas. Tantas pruebas, Dios mío. Eso tiene que costar un dineral. Y lo peor de todo, Carlota. ¿Para qué?